hola amigos soy damaso mi web es la cocina de masito y hoy vamos a cocinar unos filetes de pollo con champiñones y tomate que son un escándalo van a soltar una salsita alucinante y luego encima lo vamos a mejorar ya para rizar el rizo echándole queso gratinando los y un poquito de orégano un espectáculo así que recuerda que al final del vídeo te dejo con los ingredientes y en la caja de descripciones te los dejo escrito también vamos a ver cómo se hace esta receta que vais a salivar para esta receta nos va a hacer falta champiñones aceite de oliva filetes de pollo tomate sal orégano queso para fundir y pimienta molida en grano bueno lo primero que vamos a hacer es limpiar el champiñón le vamos a quitar el tronco y con un cuchillo vamos a quitar la piel veis es súper fácil no hace falta nada de agua vale si le echamos agua luego a la hora de freírlo nos soltará todo el agua ya veis lo limpio que ha quedado vamos a limpiar el resto vale pues ya los tengo todos limpios y ahora lo que vamos a hacer es laminarlo vale veis súper sencillo vale la minitas así que vamos a laminarlos todos así pues con todos laminados los reservamos y vamos a partir ahora los filetes de pollo filetes de pollo que primero vamos a salpimentar echamos su sal su pimienta y ahora lo que vamos a hacer es partirlos en tiras así a la larga si son tiras muy largas las podemos cortar a la mitad vale veis que queden tiritas de bocado tiritas que no nos cueste mucho comer pues hacemos lo mismo con el resto de filetes son todas las tiritas ya hechas ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer el plato a freírlo todo venga pues en una sartén echamos un buen chorrito de aceite tener en cuenta que el champiñón chupa bastante aceite vale con el aceite caliente vamos a echar nuestros champiñones añadimos sal y ahora lo que vamos a hacer es saltearlos los vamos a saltear unos minutos hasta que estén casi hechitos ya tengo el champiñón casi marcado pues ahora lo que voy a hacer es incorporar el pollo bueno pues ahora lo freímos junto con los champiñones hasta que se nos haga el pollo vale temperatura siempre fuego alto bueno pues he partido el tomate en trocitos pequeñitos sin la piel le he quitado la piel y ahora con el pollo ya frito y el champiñón se lo incorporamos bueno pues le acabo de agregar el tomate porque ya tengo el pollo frito y ahora lo que voy a hacer es sofreírlo nada tres o cuatro minutos no hace falta mucho más vale pues ya han pasado unos minutitos tres exactamente ya lo podemos retirar le vamos a echar un poquito de queso y a hornearlo lo vamos a echar sobre una fuente de horno apta para el horno lo extendemos un poquito agregamos un poquito de queso para fundir tipo mozzarella este es especial cuatro quesos echamos un poquito de orégano y lo llevamos al horno el tiempo suficiente para que funda el queso tres o cuatro minutos nada más pues tres minutos después ya se ha fundido el queso y mirad mirad qué pasada de receta para flipar amigos os la recomiendo espero que os guste que la compartáis por nuestras redes sociales que os suscribáis al canal y que le des a el like a todo eso nos vemos en la siguiente y